¿Qué tal, Curiosos? ¡Bienvenidos nuevamente! Caballeros, están de suerte, porque en este video hablaremos de la hermosa Giselle Bunsen, el cuento de hadas brasileño. Proveniente de una familia de escasos recursos, fue hallada en un McDonald's por un agente de modelos a los 13 años. Todos sabemos muy bien quién es Giselle, quizá la celebridad brasileña del momento más famosa del mundo. Pero, ¿qué tanto sabes del lado maternal de Giselle? ¿Te la imaginas lavando la vajilla o cambiando pañales? Quédate para escucharlo todo sobre esta despampanante mujer. La imagen que tenemos de ella en la pasarela está muy alejada de la realidad. Giselle tuvo que trabajar mucho en su autoconfianza para poder lidiar con el peso del título de ser la mayor modelo del mundo. Esa imagen de extrema autoestima la llevó incluso a crear una manera única de desfilar, el horsewalk. Pero lo que nos interesa hoy es cómo es Giselle fuera de la pasarela, como madre, empresaria, esposa, practicante de yoga, amiga de la naturaleza, pues es activista a favor de la protección del medio ambiente, ama de casa y mucho más. Ella es sin duda la mujer con la que todos los varones soñamos, y todo lo hace naturalmente. Pero por más perfecta que la vida de Giselle parezca, hubo muchos momentos en ella de las que creyó nunca volverse a levantar. En la actualidad, la familia de Giselle está compuesta por Tom Brady, su hijo Benjamin, Vivian Lake, su hijastro Jack, Fluffy, una aviralata, Scooby, un bagel, y Luna, una pitbull mestiza. Pero hay un hueco que nadie podrá llenar. Durante el segundo embarazo de Giselle, su cachorrita Yorkshire llamada Vida falleció a los 13 años y la modelo quedó devastada. Si crees que nadie puede sufrir tanto por la muerte de un perro, Vida recibió ese nombre justamente por haber sido una verdadera fuente de amor vital durante el inicio de su carrera internacional. Giselle había adquirido su Yorkshire Terrier Teacup cuando se mudó a la ciudad de Nueva York. Otro dato que nos sorprende aún más que su despampanante manera de caminar es que cuando apenas tenía dos meses de noviazgo con el jugador de fútbol americano Tom Brady, descubrió que su exnovia estaba embarazada. Giselle recuerda que eso solo hizo que su relación cobrara fuerza con el paso del tiempo, y Jack, su hijastro, creció al lado de Giselle, e incluso teniendo en mente que Bridget Moynihan es su madre, Giselle lo ama como si fuera su propio hijo. Para ella, la familia es lo más importante que hay. Por ese motivo, tuvo que hacer varios sacrificios y así poder mantener a flote la vida familiar estando en dos ciudades diferentes, Boston y Nueva Inglaterra, donde juega el equipo de Brady. A su vez, intenta continuar con su carrera como modelo, participar en la crianza de Jack y en la vida de sus dos bebés, y su labor activista en favor del medio ambiente. Esa transición fue un momento tan turbulento que llegó a caer en depresión, pues muchas veces se sintió abrumada por más que intentar aparecer fuerte. Sin embargo, superó la difícil prueba. Un consejo de la propia Giselle para tener un matrimonio feliz es tener una comunicación clara y siempre tratarse con mucho amor. Además, dice que una de sus estrategias para aguantar todo fue darle prioridad a su matrimonio, por lo que fue necesario ponerse por momentos a ella misma en segundo plano. Ese amor por la familia va mucho más allá de sus hijos y su marido, pues tanto Giselle como Tom son bastante cercanos a la familia del otro. Giselle no esconde el amor y la admiración que siente por su suegra. En cuanto a la educación de sus hijos, ellos no saben exactamente a qué se dedica su mamá, solo saben que viaja bastante. Tanto que, de acuerdo con Giselle, hasta sospechan que es sobrecargo. La despampanante modelo no escatimen esfuerzos para mantener unida a su familia y se siente afortunada de ser madre, especialmente ahora que puede tener todo lo que ama en su santuario personal en Massachusetts. Así es, la autora del libro Lessons, en la que narra toda esa trayectoria, tiene su propio santuario en casa. Ha adoptado un estilo de vida holístico desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, medita desde los 20 años e incluso ayudó a implementar un programa de meditación en la escuela de sus hijos. Tuvo sus dos partos en casa de la manera más humana posible, sin dejar de mencionar su estricta dieta. Esta está compuesta en 80% de granos integrales y vegetales frescos. Si no es orgánico, no entra en casa. Pero, incluso con esa postura de respeto por el medio ambiente, la modelo consume carne, justo el otro 20% de la dieta, que según ella también es de origen orgánico. En cuanto a sus propias prohibiciones, no consume azúcar, café, cafeína, productos lácteos, tomates, pimienta, champiñones, berenjena, ni tomate. ¿Ya había dicho tomates? Es que en verdad a Giselle le preocupan los tomates, pues según ella provocan inflamación. Como ves curioso, hasta Giselle, con esa extraordinaria belleza, llena de glamour y quien parece tener una familia perfecta, también experimenta crisis y atraviesa por muchos problemas. ¿Conocías ese lado no tan perfecto de la guapísima modelo? ¡No olviden suscribirse a nuestro canal y checar todo nuestro contenido que de seguro les encantará! ¡Hasta la próxima!